buenos días a todos bueno muy contento la verdad contento agradecido con dios por por brindarme con ese gol que es muy importante para adquirir confianza agradezco a mis compañeros del cuerpo técnico por no dejar que uno se bajonee es difícil estar afuera me ha tocado el torneo pasado jugar pocos minutos no no como como quisiera y bueno tuve una lesión que me complicó y ahora anotar ese gol empezó en el torneo me llena de confianza y contento por ayudar el equipo y ahora vamos a seguir trabajando para cada vez más ser importante para el grupo renan núñez de hrn hola yan que representaría para ustedes jugar a este derbi este clásico ganarlo y más ahora que hay un cambio en el vecino en el banquillo en el cuerpo técnico muchas gracias bueno sabemos que el equipo de ellos tal vez está en una mala y una mala ocasión pero en un clásico eso no eso no suma tenemos que empezar haciendo lo nuestro haciendo lo que lo que venimos a hacer en los partidos jugando con intensidad jugando en orden lo que nos ha caracterizado como equipo porque un clásico se decide adentro de la cancha y creo que cuando empiezan los 90 minutos la situación que está que está en ellos no no va no va a sumar en nada no va a importar en nada hay que ganar el clásico como sea y bueno nos vamos a trabajar para eso gerardo gustillo de radio américa y mi pasión hn un gusto saludarte como como trabaja tu mente cuando no sé es titular y viene un clásico me imagino que lo que más desea es que el profe día va jugando después del gol que marcaste y qué significa jugar un clásico contra un equipo que acaba de cambiar un técnico crees que sea diferente o un gusto buenos días bueno uno siempre quiere estar adentro pero a veces toca estar afuera apoyando a los compañeros y buscando siempre un puesto el fútbol es así estar en un equipo grande como olympia es así uno nunca va a estar contento afuera pero hay que trabajar y aprovechar las oportunidades que nos brindan y creo que lo hice bien y ahora bueno cuando me toque voy a estar al 100 voy a estar pronto para hacer mi mejor y ayudar al equipo con con mi mejor versión y sobre el clásico como dice un clásico se gana adentro y no creo que que la la ocasión que están pasando ellos va a importar en algo creo que adentro se juega ellos tienen chance así como nosotros también tenemos y tenemos que concretar las mejores oportunidades y salir con esos tres puntos para para mantener la el primer lugar en la tabla Víctor Bustillo de diario dios buenos días te sientes en deuda con con la afición que no has podido mostrar esa esa versión que todo mundo esperaba y qué tan lejos estás de ese de ese mejor rendimiento que podemos ver en ti gracias en deuda no porque cuando cuando hago buenos partidos no soy el mejor jugador y cuando hago partidos medios o no estoy jugando no soy el peor el fútbol desde momentos y tengo que seguir trabajando enfocado en lo mío para ser mi mejor versión con este adentro creo que puedo aportar mucho más tal vez sea un inicio de una nueva de un nuevo recto de un nuevo torneo y bueno empezar con un gol es mucho muy bueno para mí y yo sé de lo de todo lo que puedo hacer de todo lo que puedo aportar a ese equipo y espero que las cosas se sigan dando a partir de de hoy en delante hola irma irena de audiosistemas buenos días jan qué análisis tiene de las primeras jornadas del torneo de liga nacional y sobre el calendario el tema físico como lo ve usted a los equipos lo resienten la seguida de partidos qué análisis tiene usted del rendimiento de olimpia y sobre este tema del calendario buenos días bueno algo difícil jugar tan seguido gracias a bueno nosotros tenemos la oportunidad de de tener 22 jugadores o más que siempre están listos para jugar eso nos da una una ventaja tal vez otros equipos no tengan tantos jugadores así para meter cuando necesiten y por eso se ve tantas lesiones tantos mercados que están pasando pero bueno nos toca si hay que seguir trabajando jugar miércoles jugar sábado cuando toque tratar de descansar entre nada de la mejor manera para estar listo para los partidos jan que piensa de del clásico en el estadio olímpico de san pedro es muy distinto o lo pinta igual usted y del torneo que está haciendo los lobos de la upn tiene algún concepto bueno sabemos que el clásico aquí se vive muy de una forma muy intensa esperamos ver un estado lleno que con nuestra oficina espero que nos apoyen mucho y esperamos salir con los tres puntos para mantener la punta y la upn tiene muy buen equipo vemos que están siendo buen torneo de algunos jugadores esperamos hacerlo nuestro para seguir manteniendo claro que y cuando nos toque con ellos y estén en segundo en primero va a tocar hacer un partido ahí directo y tenemos que sacar la ventaja jan que te dice el profe troglio de cara a este partido partiendo en la titularidad o la suplencia que puedas tener y tú cómo tomarías una u otra circunstancia entendiendo que todavía no conocemos si vas o no como titular del partido no el profe siempre me ha brindado mucha confianza mismo que que me ha tocado poco en los últimos partidos él siempre me habla siempre estamos en conversaciones y yo sé que eso es importante para este grupo y bueno para todos y para la afición para ustedes estén seguros que voy a estar en mi mejor versión dando el cien para el equipo estando afuera o empezando eso no cambia y esa es la idea en el grupo ya que se habla si viene bueno también la conca champions que está cada vez más cerca es este este el mayor objetivo de ustedes tomando en cuenta que bueno ahorita son líderes en el torneo están tranquilos se han puesto se han hablado sobre esto la conca champions desde el momento que olimpia ya de ese paso adelante llegar más lejos a una final cómo lo ves tú es esta posibilidad tomando en cuenta que bueno ya han pasado llegaron a una semifinal ya gracias bueno este grupo desde que llegué y que tiene una mentalidad diferente una mentalidad ganadora y eso es lo más importante entonces sabemos de que tenemos todo para hacer un gran papel en la conca champions no tenemos no tenemos miedo al éxito miedo a atrás a nadie entonces vamos a pelear creo que tenemos que tenemos tenemos todo para hacer un buen papel y quizá pasar a cuartos y así por delante los compañeros están convictos de esta misma mentalidad estamos claro que que podemos hacer grandes partidos y tal vez llegar a otra semifinal o una final hay que soñar no hay que ponerse como se dice hay que hay que soñar y pensar para adelante sabiendo que podemos llegar lejos como como ha visto el tema de los de sus compañeros sus nuevos refuerzos y el regreso de edwin ya tuvo su momento de compartir se fue ahora 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 vuelto como ha visto a edwin y el tema de los refuerzos y usted también termina siendo un refuerzo también para olimpia bueno yo creo que se ha poblado muy bien solani pudo anotar el partido ese vida eso es muy importante para un jugador que viene llegando ese ya también está haciendo buenos partidos y bueno edwin todos saben de las calidades que tienen como personas siempre nos hemos sido bien bien cerca desde que llegado me sirvió muy bien ahora me toca recibirlo de vuelta entonces un jugador que nos va a ayudar mucho jugador muy técnico muy que se parece le gusta su forma de jugar porque nos podemos juntar nos podemos hacer tabelas y todo eso y me gusta cómo juega entonces bienvenido otra vez aquí a su casa y bueno que la afición nos sirve la mejor forma si ya de mi parte que te puedo preguntar país cerrando dice turso las últimas interrogantes estás contento en olimpia te arrepiente de haber venido estás contato porque no estás jugando mucho no yo estoy muy contento aquí el fútbol es así el fútbol es de de tiempo en tiempo el fútbol es de etapas y bueno me ha tocado sufrir un poco me ha tocado estar afuera una lesión difícil y ahora creo que tengo todo para sacar eso adelante las dificultades no me avalan yo me caracterizo por ser un jugador de mente fuerte entonces voy a seguir trabajando para para sumar y para aportar todo que puedo y que sé que que puedo hacer en ese equipo y si estoy contento y agradecido con dios